Para el Secretario de Turismo en Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, el barrio mágico para Chetumal, es el proyecto emblema que puede ser el detonante de la actividad turística. Dice que es el producto turístico que está en marcha, aun y cuando la zona está llena de baches, sin iluminación, muy deteriorada y con carencias severas. Bernardo Cueto Riestra, que no vive en Chetumal, sino en la zona norte, añadió que el pintar fachadas de viviendas y pintar también murales, es parte de este proyecto que traerá un producto turístico en Chetumal. Claro que hay producto turístico y se está construyendo producto turístico en Chetumal. En principio, pues lo de ayer es una gran noticia para el sur del estado, la apertura de Ixcabal como una de las zonas arqueológicas que tendrá mayor, mayor influencia en los viajeros que busquen el producto del mundo maya. Hemos trabajado mucho en el Barrio Mágico, en el caso particular de Secretaría de Turismo pintamos prácticamente 150 fachadas, 20 murales, vendrán diversas acciones por parte de diversas dependencias en el Barrio Mágico, vendrán también anuncios importantes para Calderitas como centro turístico de la capital y estamos articulando acciones también hacia la costa de Majahual con las líneas de cruceros para incorporar mayor infraestructura turística, mayor inversión pública en infraestructura turística de la mano de las grandes obras que hoy el sur del estado tiene como lo es el Tren Maya que tendrá pues estación en nuestra capital que también tendrá una estación de carga como lo es pues los espacios que la gobernadora ha brindado para que la población en Chetumal tenga mayor lugar de esparcimiento. Habló sobre Ixcabal, una zona arqueológica que recién fue recorrida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ver los avances sustanciales de la misma pero que se encuentra en el municipio hermano de Bacalar. Dijo que Calderitas también tendrá una inversión así como Majahual pero hasta ahí llegó con sus productos turísticos que tiene el sur del estado. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Gracias por ver el video.